La Municipalidad de Nuevo Chimbote comunica a sus vecinos que este sábado 30 de mayo atenderá en horarios de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Aproveche esta oportunidad en el último día del beneficio tributario del mes de mayo. No habrá prórrogas. Pagando tus impuestos te evitas embargos y el ingreso a Infocor. Municipalidad de Nuevo Chimbote. Más obras.